¿Cuál es la oportunidad de recibir esta invitación? Muchísima ilusión la invitación. El tema del que yo voy a hablar, que me han propuesto, es maternidad y poder. Ya lo de poder me ha dejado un poco sorprendida, porque digo, bueno, sí, poder, el que queramos ponerle, pero bueno, vamos a ver en la charla ya la propuesta, empezamos con Power, vamos a avanzar. Creo que también me han propuesto este tema, porque he escrito, he opinado sobre maternidad en distintas ocasiones y también escribí una novela que se llama La mejor madre del mundo. Y bueno, después de este texto, pues muchas veces me piden hablar de maternidad. Bueno, maternidad es un gran, 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 gran melón que nos afecta a todas y a todos. En algún momento de esa novela que escribí, la protagonista decía, mito y timo se escriben con las mismas letras. Y lo cierto es que funciona exactamente así y en el caso de la maternidad sucede que estamos muy llenos y muy llenas de prejuicios. Cuando sobre un tema no se ha pensado con rigor o con un ejercicio intelectual casi preciso y científico, pues solemos pensar que no hay nada pensado. Eso es lo que pensé yo cuando me puse a escribir La mejor madre del mundo. Leía una psicoanalista, Helen Dodge, que decía, las madres no escriben, están escritas. Y dije, pues esta es la mía, ¿sabes? Ahora yo voy a escribir, podré decir un poco lo que quiera. Pero me encontré, o sea, pensé que estaba todo por, bueno, por tomar la palabra y me encontré con que no es tan sencillo, porque en el tema de la maternidad hay muchos prejuicios. Donde no se ha pensado con rigor no hay una página en blanco. Al revés, hay una escombrera de lugares comunes, de obligaciones, de deberes, de sacrificios, de culpas, que, bueno, vamos a ir quizás desmenuzando esta tarde. Me voy a levantar porque a mí me gusta moverme y me estoy aquí quedando quieta. Entonces, bueno, Débora Levy, si os la recomiendo muchísimo, bueno, voy a intentar tener un diálogo con vosotras y vosotros, pero también con algunas autoras que nos acompañarán. La feminidad, tal como la habían descrito los hombres y la habían interpretado las mujeres, era el fantasma agotado que todavía rondaba por los primeros años del siglo XXI. Yo me siento así, me encuentro a menudo por los pasillos, por las instituciones, por los colegios, por las redacciones, por los despachos, por los hospitales, con ese fantasma. Con ese fantasma que se aparece siempre, 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 cada vez que se va a hablar de maternidad. Durante mucho tiempo de maternidad se ha hablado siempre con diminutivos. No había mucha bibliografía, pero, bueno, había algunas revistas de maternidad que las podréis ver en el kiosco, eran como rosas y hablaban, sí, acababan en diminutivos mogollón de veces, potito, chiquitito, abracito, caquita. Y se parecían mogollón a los manuales de instrucciones donde vienen las muñecas. O sea, tú coges una muñeca que imita un bebé y el manual de instrucciones, bueno, pues, se asemeja a esos manuales de instrucciones con que se nos hablaba o se nos intentaba implicar a las madres. No ha habido muchísima bibliografía ni muchísimo pensamiento firmado por madres. Es verdad, durante mucho tiempo, para empezar, bueno, porque en la literatura, aunque las mujeres hemos podido escribir y hemos escrito durante toda la historia, a pesar de que muchas veces se nos haya ocultado, no leído o demás, pero lo cierto es que escribíamos. Ahora bien, una cosa es escribir y otra cosa es marcar la agenda. Y la agenda literaria y de pensamiento ha sido muy masculina. La maternidad no era uno de los grandes temas literarios. Lo primero que yo supe, por ejemplo, me voy a desnudar un poco, cuando fui a escribir esta novela pensé, bueno, ahora ya sí voy a estar en lo que es la periferia del interés literario. ¿Por qué? Porque los grandes temas sí son la muerte, sí es el amor, por supuesto es la guerra, pero la maternidad no. La menstruación tampoco aparece prácticamente en ninguna de las grandes obras de la literatura, a pesar de su increíble poder simbólico rojo, se podrían hacer miles de cosas, pero tampoco aparece porque no está en la agenda de lo que es riguroso. ¿Qué sucede? Pues bueno, que eso hacía que este tema de pensamiento, que afecta directamente a todo lo que nos hace humanos y que ahora vamos a ver cómo recorre todas las decisiones fundamentales de este siglo, no es considerado un tema de pensamiento. No hay cátedras de maternidad en las universidades. Sigue siendo como un lugar donde además los hombres suelen no sentirse incluidos. Esto también es otra cosa que me ha sorprendido muchísimo y que no hubiera podido conocer de no haber escrito la mejor madre del mundo. Yo qué sé, yo me leí una madre de Richard Ford, por ejemplo, y no sé, me he leído las cartas al padre de Kafka, no sé, yo me he leído un montón de cosas escritas por hombres sobre madres, padres, y siempre me he sentido incluida, pero con la mejor madre del mundo descubrí que los hombres no, los hombres no se sentían incluidos en este título. Es como si yo en las cartas al padre de Kafka dijera, esto no va conmigo, no sé qué operación mental le sucede, pero cuando iba firmando los libros y tal, bueno, antes de esta novela yo era una escritora mixta, mi anterior novela trataba de los atentados del 11 de marzo, y os prometo, venían mujeres, hombres, bueno, no es que sea yo un bestseller, pero por lo menos había de todo, no sé, con la mejor madre venían muy pocos hombres y cuando venían siempre era me lo firmas por favor para Marisa, para mi mujer, para... Y yo decía, pero no lo... Uno vino y me dijo, bueno, que sepas que es para mí, y que además lo leo en el metro. O sea, como que sinvergüenza y yo. O sea, nunca hubiera sospechado esto, pero comprobé que hay algo peor que hablar de maternidad y es que lo haga una mujer. O sea, ya el tema... Pero bueno, si por lo menos lo habla Richard Ford, ¿sabes? Enrique Vilamatas, una madre. ¡Guau! Pero pones, Vivian Górnic, Apegos Feroces. ¡Ah, literatura feminista! Perdón. No sé, ¿es carta al padre una literatura sexista? Es que no lo entiendo. Pero te ubica en un lugar automático. Pero antes ni siquiera de abrir el libro. Bueno, con todo, nos hemos remangado y superado estos obstáculos, nos hemos puesto a escribir más allá muchas mujeres de los potitos y los diminutivos, ¿no? En los que creo que hemos pasado demasiado tiempo encerradas. Pero claro, ¿desde qué lugar escribimos? Porque ¿qué es otra cosa que vamos a ver que le pasa a la maternidad? Que la maternidad está muy manchada, muy impregnada de cosas terribles, porque el propio deseo de ser madre casi, casi ni siquiera nos pertenece. Es muy difícil saber qué relación tenemos con nuestra propia maternidad y con nuestro propio deseo de maternidad y con nuestro deseo profesional o de ser otras cosas que una potencia de madre. Os invito a ir a cualquier juguetería de Pontevedra al salir de aquí y veréis los pasillos y los juegos tan didácticos que hay para niñas donde sigue habiendo un montón de carritos que empujar. No digo que da igual, pero estamos manteniendo a veces unos discursos súper punteros y chachis, pero regalando ya el carro, la cuna, el bebé, el manual de instrucciones de cómo se cuida un bebé de plástico, que, bueno, bien, a los niños hemos dejado de regalarles pistolas, esto es verdad. Pero a las niñas le seguimos colocando todo el set, lo que es peor. A las niñas le colocamos un set que es imposible de manejar, que es lo que nos está pasando a las mujeres de mi generación, que es todo. Toma la flecha, el arco, el balón de fútbol, la ciencia, por supuesto, el bebé, que no te falte de nada. Eso no se puede. Ese deber ser de la maternidad que no nos quitamos de encima, el deber ser materno, es algo con lo que no se puede vivir en este siglo. Ya lo adelanto para quien tengan niñas cerca, si quieren que tengan el deber ser de ser madres, pues por lo menos no le claquen el deber ser de ser súper jefa, de ser súper profesional, de ser súper guapísima, de ser súper deportista, porque eso conduce a la muerte, me atrevo a decir, tranquilamente. Cuando yo era pequeña, bueno, no sé qué tal llevo, que alguien me haga por aquí gestos con el tiempo, bueno, no sé cómo, cuando eso yo ya me callaré, porque me enrollo mucho. Cuando yo era pequeña, empezó Superman, y nos decían a, pues, joder, Clark Kent y tal, volando, y yo me acuerdo que a mi hermano le decían, Jesús, mi hermano se llama Jesús, que tú no puedes volar, no te vayas a tirar desde un cuarto, había mucha preocupación con los niños, claro, porque era como, ahora ya hay mogollón de superhéroes de Marvel, pero había mucha prevención. Esto, hay una diferencia, esto, si tú lo haces, si tú intentas ser Superman, la diñas. Bien, pues después apareció Superwoman, que Superwoman sí que puede estar super fit, hacer deporte dos horas, beber dos litros de agua, tener tres hijos, ser jefa, ir al gimnasio, estudiar, hablar cinco idiomas, estar aquí arriba, como yo estoy ahora, pero también estar cuidando de mis hijas, que no están aquí tranquilamente estupendas, y eso, nadie nos dijo que es tirarse de una ventana. O sea, eso, Superwoman y Superman, mal, solo en las pelis, en la vida real, no puede ser. Pero a nosotras, nos han colocado ese deber ser, nos han puesto la capa, pero con la kriptonita encima, gracias, todo, todo no, me van quitando algo. Y además, todo esto mezclado con una chunguez máxima, esta frase es mía, de esta novela tan buena que recomiendo leer, con un mito de la maternidad que es muy terrorífico y muy tenebroso, a ver, y muy bien, y con todo el respeto a la historia de las religiones, y a la católica en particular, pero es verdad que tenemos un mito fundacional donde hay una mujer que se embaraza sin darse cuenta, sin querer, y aquí paz y después gloria. Y de hecho, quien aquí esto se está contando no es esa mujer, es muy contrario, no soy yo, nada parecía a la Virgen María. Y no me embarazaba sin querer, de hecho, yo me he tenido que embarazar queriendo mucho y en una clínica de fertilidad y pagando una pasta. Y al principio, me parecía que estaba mal, porque todavía hay una fantasía. Algunas amigas venían y me contaban, amigas de este siglo, como, ay, estoy embarazada, sin buscarlo. como si fuera clin, 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 y yo pensaba, joder, qué guay sin buscarlo, esto sí que es guay, yo en cambio voy a tener que querer y que pagar, qué mierda. Me sentía fatal, 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 pero en realidad después, bueno, como tuve que trabajar para el libro, vi que cómo sin buscarlo. Claro que un niño merece el deseo de su madre para nacer, pero cómo que no, pero claro que sí, nadie más sin querer, por favor, queriendo, queriendo, seamos madres queriendo, y sobre todo que nos quiten este, y decía, a mi madre le decían las, esto también es la novela, algunas, las madres de mis amigas, ay, sí, sí, mi hija también lo está buscando, y yo decía, pero buscando, pero ¿dónde? O sea, qué fantasía es esta que hay puesta, que es como todo una ciencia ficción terrible, ¿no? Y esta ciencia ficción terrible, este deber ser horroroso, que nos dota de poderes sacrificiales, míticos y mágicos, o sea, una madre es una persona sin voluntad, así míticamente, que se embaraza sin querer, sin querer y sin disfrutarlo, tampoco ni siquiera, así del Espíritu Santo, y luego a partir de que le ponen, lo entenderás cuando seas madre, es otra frase que te dicen mucho, y eso se traduce por, entenderás que vas a ser una pringada, el resto de tu vida, pero lo vas a entender muy bien, cuando seas madre, o sea, tú en cuanto veas a tu hijo, te vas a, lo vas a saber, vas a saber que en adelante, bueno, había un anuncio de Coca-Cola, que yo no entendía de pequeña, pero es verdad que lo entendía el ser madre, que decía el chaval, como mi madre hace tal, mi madre que siempre se ha comido las partes de sebo del filete, como que se ponía los peores filetes, digo, pero yo pensaba, ¿este qué madre ha tenido? No entiendo nada, pero eso fue hace mucho, pero hace poco el Corte Inglés hizo una campaña por el Día de la Madre, no sé si la visteis, en Madrid estaba en todas partes, y cómo era que él haya visto como 50% entrega, 90% sacrificio, no sé cuánto por ciento, y regálale algo, y yo decía, pero, ¿qué? ¿what? Entonces, bueno, con esto vas, con la capa, y a concentrarte más o menos en este superpoder, ¿qué es lo que sucede? Que es una empresa imposible, en el mejor de los casos, leemos a Durás, esto es del 87, pero dice ella, creo que la madre, en todos los casos, o casi, en el caso de todas las infancias, en el caso de todas las existencias, que han seguido esa infancia, la madre representa la locura, queda como la persona más extraña, y más loca, que uno ha encontrado jamás, y pensad en vuestras madres, pues así es, así os lo digo, claro, y eso sucede todo el rato, bueno, ahora quiero entrar en materia de lo que venía a opinar, pero me enredo con mi propia experiencia, sucede todo el rato, y la locura, o sea, el lenguaje de las madres, a veces está cargado de locura, porque hay una anulación de la identidad, para la que te van previniendo, y entrenando desde pequeña, para eso de, bueno, tú cuando tengas al niño, no es gracioso, es decir, que igual lo cuento que parece, pero esto es así, cuando tengas al niño, tú desapareces, es lo que se siente, además, una gran soledad, y un gran, nunca más voy a volver a ser yo, o sea, nacen dos en el parto, nace un bebé, y nace una madre, y eso hay que lidiar, con las dos realidades, pero bueno, una cosa que sucede, en la relación con la locura, es que se va borrando la identidad, y borrar la identidad de una persona, efectivamente, es volverla loco, y veréis que muchas madres, todavía hoy, con este entrenamiento nefasto que tenemos, en los primeros años de crianza, empiezan a hablar en plural, y usan un plural, que es el borrado total del yo, y además, no es un plural cualquiera, es un plural que siempre se refiere, para lo negativo, por ejemplo, hemos dormido fatal, estamos hoy, que no hay quien nos aguante, pero empiezan a poner fotos en WhatsApp, de otra persona, que no son ellas, que es el bebé, los padres no hacen esto, los padres siguen siendo ellos, con su traje y su ropa, pero las madres de pronto desaparecen, y te escriben así, hemos dormido no sé cuántos, pues a ver si comemos, pero de pronto luego es, que es preciosa, ese sí es el singular, o sea, todas las cosas buenas del hijo, son del hijo, los marrones, en adelante, compartidos para siempre jamás, bueno, claro, y aquí viene, ya voy a ir entrando en materia, de este es, el campo de batalla, o sea, para mi gusto, bastante mal, y con esto, ¿cómo vamos a la vida? ¿cómo vamos al trabajo? ¿cómo vamos a la política? Porque, si la maternidad todavía hoy es entendida casi, como lo de los potitos, el carrito, la locurita, el hemos dormido fatal, el deber ser, la realización máxima de las mujeres, es, joder, esto después, ¿cómo se gestiona en la vida pública? Vamos a ver, porque hay una montada bastante buena. ¿Quiénes son las madres? Es una pregunta absolutamente pertinente en este siglo, porque están pasando muchas cosas, donde las madres ya no son ni siquiera quienes han sido durante toda la historia de la humanidad, hay una revolución de la maternidad y de las técnicas de reproducción asistida, que ahora veremos, pero además, ¿de quién son los hijos? ¿Cómo que son sólo de esas pobres mujeres, por ejemplo, yo, que tenemos que criar, crear, trabajar, y llevar una capa, para que luego, cuando está todo esto pensado, para que esos hijos luego paguen unas pensiones del total, y por qué yo me tengo que sacrificar tanto, para que luego las cosas vayan bien en el futuro, y además, los hijos son sólo míos, la educación de mis hijos es un asunto que depende sólo de mí, la salud mental de mis hijas de verdad depende sólo de mí, pero si yo las tengo que mandar al colegio, y en serio depende sólo de mí, pero les dejan usar, nadie va a regular todo el porno que sale en redes sociales, o sea, los hijos no son de las madres, otra cosa súper importante aclarar, son de todos y de todas, mis hijas no pueden ser sólo mías, si no, me harían a coreta y me iré a vivir a una cueva con ellas, pero ¿sabéis qué pasa? Que no, que vivo con ellas aquí, y aquí, es un lugar muy particular, donde los niños y los mayores se están quedando solos, porque no hay nadie en las casas, es mentira que haya un reparto, no hay ningún reparto, lo que no hay es nadie. Esto es de mi siguiente novela, El último hombre blanco, donde la protagonista es una mujer de éxito, madre, que oye, lo ha conseguido todo, no ha dicho que no a nada, como decía antes mi compi, claro, no dices que no a nada, a por todas, ha hecho tanto, tanto, que se ha convertido en un tío, porque hay una cosa que debemos pensar y reflexionar muy seriamente, y es que estamos creyendo que cuando las mujeres lleguemos al poder cambiaremos el poder, pero ya os digo que hasta la fecha, cuando las mujeres han llegado al poder, quienes han cambiado han sido ellas mismas, y no han podido, no han podido, porque una sola mujer, o dos mujeres, o cinco mujeres, no pueden cambiar las cosas, buena noticia, que os traigo también, o sea, una minoría no puede cambiar las cosas, por eso no es que esas mujeres que llegaran al poder, que encima lo parece, no, es que la marga de Thatcher llegan para ser tíos, son peores que ellos, toda esta mierda, no, no, es que nadie que sea una minoría puede cambiar las cosas, pero no somos minoría, no estamos en igualdad, pero ya no somos el 5%, el 30% de los consejos de administración, casualidad, que recientemente se ha descubierto en la política, me da igual quien lo haya traído, que las mujeres en el trabajo tenemos la regla, yo no lo había oído esto en mi vida, o sea, en mi vida, he trabajado en un montón de redacciones, he visto en las mesas rayas de cocaína, esto se está retransmitiendo, pero no diré dónde, nunca con presas colocadas así, tampax, eso es un secreto, eso en las redacciones del mundo no existe, en ningún sitio existe, bueno, tanto que cuando empezó el tema de que teníamos la regla, hubo gente que dijo, no, no, este tema, a ver, esto no ayuda a la igualdad, es que a ver si lo comprendemos, me la trufa la igualdad, o sea, pero qué igualdad, si es una igualdad que consiste en convertirnos en tíos, y ahí entra la maternidad, en los planes de igualdad de un montón de empresas, hay una medida súper guay de conciliación, que es decirle a las mujeres jóvenes, mira, esta empresa es súper progre, y en su plan de igualdad ha contemplado congelarte tus óvulos gratis, mira, te haces un tratamiento, es que claro, os reís porque parece como que es un chiste, pero no, es la verdad, te haces un tratamiento de hormonas y tal, y bueno, nada, luego pues pasas por quirófano, oye, fenómeno, esto es lo que una empresa feminista, me río sola, entiende por un plan de igualdad, o sea, digo, se puede ser más patriarcal, pero habría que esforzarse mucho, en plan, que no, que la igualdad no es que yo sea igual a un tío, repitamos esto muchas veces, la igualdad no es que yo sea igual a un tío, no quiero ser igual a un tío, no quiero, y si ellos no dicen que no, y yo quiero decir que no, porque ahora no me viene bien, porque estoy criando, por favor, un aplauso para mí, que estoy criando para todos, bueno, no para mí, para la que cría, pues va a ser que ahora es que no, y además, sangrando y de manera imparable, porque ya no vamos a ser minoría nunca, pero nunca más, y es bueno, y además espero que recibamos a las otras minorías, con una generosidad que los hombres no siempre han tenido con nosotras, pero bueno, os leo esta parte de mi, de mi movida, la prota de mi libro, ya digo, de pronto tiene como, siente que tiene un varón dentro de ella, y dice, todo el mundo puede oírlo, del segundo, del que ya se pone a trabajar, porque todo el mundo lleva un hombre en su interior, cada vez más grande, y cada vez más solo, ¿hay alguien más ahí dentro? No, solo un hombre blanco en el vacío, ¿y la mujer? ¿dónde está? ¿no está como siempre esperándolo en casa? ¿he dicho ya que este hombre está solo? ¿he dicho que este hombre soy yo? ¿a dónde regresaré? ¿y Penélope? ¿no es verdad que hay una mujer tejiendo mientras espera que yo vuelva a casa? ¿acaso nadie espera mi regreso? ¿qué va? Las casas están vacías y la igualdad avanza cada día para convertirnos a todos en hombres blancos con un contrato indefinido, hombres blancos por nacimiento o por vocación. Entonces, bueno, cuidado con la igualdad. Y en medio de todo esto, ¿qué diréis? Joder, vaya distopía, si solo veníamos a hablar de potitos, pues ya veis, la maternidad es un tema así de fuerte. Sucede que están pasando cosas gordísimas, o sea, está pasando todo a la vez. Somos las, o sea, claro, mi madre, cuando yo fui madre, que dices, bueno, no habrá tanta diferencia entre una madre y otra madre, o sea, como que las abuelas, las abuelas están flipando. O sea, mi madre flipaba de, pero hija mía, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué haces con los trozos? Que si puede comer trozos. O sea, ¿esto qué es? No, mi madre flipó, os lo digo. Yo me empeñé, por ejemplo, cosas en las que se empeña una madre contemporánea, o por ejemplo, yo que igual tengo problemas, los puedo reconocer aquí, que no hay mucha gente. Yo quería llevar a mi bebé con un pañuelo africano, ¿por qué? No lo sé. Pero ahí estaba yo con mi madre en el sofá, viéndome con un DVD, una colega que venga a hacerse los cruces del, por yo que sé, por la posición, pero yo, bueno, aparte de que no me lo sabía poner, miraba a mi madre y decía, joe, y yo feminista con todo lo de la memoria, de unas a otras, si estoy aquí que mi madre le va a dar algo. Pero es que claro, realmente, mi maternidad luego dijo, no, porque pensé, es que eres una torpe, no, pero no, es que nuestra maternidad no tiene nada que ver, sí que somos las primeras madres del mundo por todo esto, porque somos las primeras en congelar nuestros óvulos, somos las primeras a las que una empresa les va a sentar para decirles, oye, porque gratis, congelación, congelación. Somos las primeras en tener hijos con óvulos de otras mujeres también, y las primeras en tener hijos con otras mujeres, y las primeras en compartir de forma generalizada la maternidad con nuestras parejas, que por cierto, toda la revolución que estamos montando en el trabajo, poca gente, o sea, pocos seres humanos habrá tan generosos como las mujeres, porque con la que hemos liado, habremos conseguido pocas cosas, pero desde que yo estoy, el mayor avance del feminismo es el permiso de paternidad de cuatro semanazas, que se merecen, y que felicito, para todos los padres que crían con nosotras, pero vamos, que ni un día más de lactancia hemos rascado para nosotras, y ahora ellos ya tienen hasta su lactancia, que lo felicito, y lo incorporo y lo agradezco, pero hay que decir que cuando, que bueno, que nuestra revolución no me extraña, que diga a tosar que no le quitemos los privilegios, claro, si es que esto es como lo de Superman, pero a la inversa, ellos ya tenían unos privilegios y ahora les estamos poniendo otros, y nosotras ya teníamos unos marrones y ahora nos están poniendo otros, entonces es como, por favor, sálvenme de la igualdad. Bueno, y también somos las primeras en tener hijos rozando los 50, y también somos las que por primera vez, y esto es súper importante, habiendo elegido no tener hijos, y exigimos, pongo yo, que no nos toquen la moral con el tema hasta más allá de la menopausia, ¿vale? Porque somos las primeras que reivindicamos un espacio para la no maternidad, tan respetado como el de la no paternidad. Otro tema que por favor, bueno, si todo el mundo que me ve aquí, que deje de porculear consigo misma y con las demás, o sea, yo que sé, Rosa Montero, que es una súper amiga mía, que no ha tenido hijos, y que tiene más de 70 años, pues yo creo que le siguen preguntando por su maternidad de las entrevistas, que es genial, pero es como, ¿en serio? O sea, bueno, pues sí, en serio, estas cosas suceden, y entonces, a la vez que está pasando todo esto, este tema tan apartado que, yo creo que tengo cosas interesantes que decir de la maternidad, ya me veis aquí que es un tema que yo me he preparado, que me toca, que he escrito un libro, bueno, pues nadie, no me suelen llamar nunca para hablar de esto, porque a nadie le parece un tema relevante políticamente, y bueno, me pueden llamar en congreso, vale, mulleres que opinan, pero que es que este es un tema de hacer un ministerio de maternidad, porque las cosas más gordas que nos están pasando, dar la vida, dar la muerte, biopolítica, aborto, subrogada, cuidados, organización social, derechos humanos, pasan todas por ahí. Y os traigo, por ejemplo, el aborto, que antes de poner, todo este rollazo en esta diapo, solo ponía, ¿de verdad tengo que hacer esta diapo? ¿Otra vez? Bueno, pues sí, de verdad tengo que hacer esta diapo, porque la democracia está en un momento regresivo, está en un momento regresivo, porque todavía hay gente que no se ha dado cuenta, que la democracia se basa en la igualdad, y que no puede haber igualdad, si hay una diferencia de oportunidades, absolutamente brutal, cuando hay una diferencia de mil en los sueldos, con lo que estamos leyendo cada día, de lo que están ganando, los que más ganan, frente a los que están pasando frío y hambre en nuestro país, es imposible, eso es una regresión, cada vez que hay una regresión, empiezan los populismos, y cada vez que hay populismos, ¿a dónde van primero? Correcto, a las mujeres, es una fijación que tienen, pero no, yo no creo, que sea ni siquiera por machismo, porque dices, ah, qué machistas son, no, no, es que este cuerpo serrano que tenemos, tan bonito, es un espacio simbólico muy importante, claro, lo de la Virgen María que os decía al principio y todo eso, y ese espacio simbólico, que es representativo del humano y de su futuro, pues es el que muchos quieren controlar, y qué hay que controlar, pues el cuerpo de las mujeres, el derecho de las mujeres, todo, todo, la mujer es una especie, es a los humanos, esto que voy a decir, la verdad es que a veces me expreso fatal, pero bueno, lo que el cerdo a la carnicería se aprovecha, todo, se vende por partes, no hay absolutamente nada, ni una sola pieza de una mujer que no sirva para algo, ¿sabes? Para el caldo de todas las sopas, entonces, lo primero es controlar nuestro cuerpo, la verdad, trocearlo y explotarlo, y esto está siendo así, me paro con lo del aborto, porque hemos visto que en Estados Unidos, esa democracia más antigua del mundo, ya han tenido una regresión considerable, más allá del señor que entró con cuernos en el Capitolio, y aquí pensamos, uy, no, 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 si estará lejos, bueno, lejos, no lo sé, no lo sé, pero tenemos que estar preparadas y preparados. Claro, puede haber, ¿en serio podemos avanzar democráticamente sin una educación sólida y decente para los niños? Es que yo preparaba esto y decía, yo no quiero que nada de lo que diga nunca se grabe ni que va a la posteridad, porque luego derrapo, pero pensaba, ¿y si solo votásemos las madres? Digo yo, creo, y que digo ya, estás derrapando a tope, pero entonces pensaba, bueno, pues un voto ponderado o algo, porque es que, los, este tema es importante, o sea, la educación es la clave de todo, pero ¿quién va a votar por la educación si tenemos una pirámide poblacional donde cada vez hay más mayores y menos educándose? Como no voten sus padres y los chavales no les dejan votar a los 16, les dejan hacer de todo a los 16, ¿eh? Trabajar, sí, perfecto, consentir relaciones sexuales, transitar el género, todo, hay autodeterminación de todo, ahora, elegir, elegir a quien nos representa, eso, cada vez menos gente, y cada vez vota menos gente, con lo cual, fatal. Vale, derechos genéticos, otro gran temita, os traigo aquí, supermercados de óvulos, supermercados de semen, que parece, que la maternidad de nuevo, ama, potitos, violines, niños, ¿qué va, qué va? España, es el mayor supermercado de semen de Europa, ¿qué quiere eso decir? Pues que, claro, como han estallado las técnicas de reproducción asistida, jo, está fenomenal, tú puedes tener, oye, si yo quiero tener un hijo y necesito un espermatozoide, pues voy a una clínica y me lo dan, pero esos espermatozoides son distintos aquí que en Francia, fijaros que estamos cerca, pero son distintos, en Francia hay una ley que concede derechos genéticos a los menores, por eso digo que tiene que haber un ministerio de materia, porque estos temas son importantes y nadie los está pensando, o los están pensando desde unos lugares donde, bueno, como mínimo falta la experiencia del cuerpo materno, no voy a decir más. ¿Qué quiere esto decir? Pues que, cuando nosotros donamos, cuando quienes donan aquí óvulos, o semen, no tienen ningún compromiso con el genético, con ese futuro nacido, ¿vale? de hecho, bueno, eso quiere decir que el compromiso no va más allá de que la persona que nace, nazca como nazca, se le concede la UNESCO, y también en Francia se le reconoce, y en otros países, el derecho de poder conocer su origen genético, nada más, o sea, ni herencia ni nada, pero puedes preguntar a los 18, oye, yo, ¿de dónde vengo? Bueno, pues aquí no, por ejemplo, y diréis, jo, ¿y por qué no? Ah, pues mira, yo os lo explico, porque si fuese que sí, mucha menos gente donaría semen, entonces, lo de donar semen va que te haces una paja, y te dan 50 pavos, y si vas a las salidas de las universidades, hay mogollón de gente en España repartiendo flyers, venga, venga, oye, dona, dona, sé donante, que súper guay, para unas mujeres que te necesitan, sin compromiso, sin compromiso, lo haces hoy y te olvidas el resto de tu vida, antes, se podía hacer N.000 veces, yo de esto me enteré justo en la redacción, porque tenía un colega que decía, tío, yo voy a preguntar, ¿dónde reparten las muestras? Porque como sea todo en Madrid, y todos los míos prosperen, va a ser, los hermanos se van a juntar entre ellos, usted me decía, yo creo que no hay ningún control sobre esto, y es que no lo había, no lo había, pero con las chicas, como siempre, es todo más divertido y mejor, con nosotras es, venga, venga, 1.000 pavos, ¿y dónde van entonces a dar los flyers de los 1.000 pavos? Que esos sí que duelen un poco más, y hay que pasar por quirófano, pues algunos barrios, claro, a los barrios donde las chicas, necesitan más los 1.000 pavos, y todo esto viene, fíjate que, a que no es un tema que veáis, nadie está manifestándose por esto, bueno, pues esto aquí está pasando silenciosamente, las familias que van a las clínicas, que por cierto aquí, casi siempre pagan, porque tampoco en la seguridad social estamos como para tirar cohetes con lo de las colas, porque en Francia vas tranquilamente y no tienes ningún problema, o sea, te atienden, están los donantes, están las reglas claras, y desde luego un padre no puede quitar derechos genéticos a su hijo, es que un padre no puede quitar derechos a su hijo de nada, pero bueno, ya veríamos, porque eso sucede todos los días, dado a que no hay un pensamiento sobre la maternidad, ni mínimamente serio, la subrogada, también somos las primeras, ese otro gran melón, que asistimos a la regulación del precio, que toca pagar, para que otra, esto es complicado, a otra mujer, para que geste los hijos, que otras u otros no podrían parir, esto normalmente se paga, y a veces dicen que no se paga, bueno, como en Canadá, que dicen que es voluntario, bueno, ya veríamos, pero bueno, cuando no es voluntario, entonces hay un contrato, se firma un contrato, y la gestante, y esto es alucinante, pero ya os digo, este tema, ¿por qué no está? o sea, ¿por qué no se habla de esto en plan, mogollón de juristas hablando de esto? bueno, pues lo que hace la gestante, es ceder los derechos de filiación del nacido, ¿qué habría que ver? o sea, que yo los derechos del nacido, como son suyos, no los puedo ceder, esto es fácil de entender, es como los derechos genéticos, que basta ya de ceder derechos de nacidos, no me pongo ni feminista, fíjate, es que me da igual, ah, cinco minutos, vale, bueno, no se pueden ceder los derechos de estas criaturas, vale, claro, la filiación en España, como sabéis, significa unos derechos súper importantes, o sea, el derecho de ser hijo de la madre que te parió, significa cosas muy gordas, como por ejemplo, que heredas todo lo que fuera de ella, pero bueno, este problema no lo tendríamos, si las madres gestantes son, correcto, pobres, eso es lo que mejor sale, para que la rueda siga girando, y yo siempre pongo aquí el mismo ejemplo, imaginaros, que nuestra Leticia Ortiz, fuera una mujer gestante súper generosa, y entonces va, y venga, gesta, el hijo de otra mujer, y va, y tiene un varón, guay, con la ley que tenemos, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ese varón no tiene derechos de ningún tipo, ¿en serio? Así porque lo ha firmado, lo ha regalado ella, porque ha dicho, esto, pero, ¿en serio? y seguimos, mamá, sacrificio, el corte inglés, o sea, no sé, se digo, enciérrenme, bueno, conciliación, planes de igualdad, quién pagará las prevenciones, quién va a juntar lo macro con lo micro, de una maldita vez, cuando vamos a tener un ministerio de maternidad, y ya para acabar, creo que cumplo hasta con el tiempo, esta frase que me hace mucha gracia, Simón de Beauvoir, que dice, lo dijo al parecer antes de escribir el segundo sexo, y dijo, nunca había tenido sentimientos de inferioridad por ser mujer, nadie me había dicho, piensas así porque eres una mujer, la feminidad nunca había sido una carga para mí, bueno, pues eso, que ya es difícil de creer, si lo cambias por madre, ni una lo firma, si hemos tenido esa sensación de inferioridad por ser madres, siempre nos han dicho, piensas así porque eres una madre, no solo eso, lo entenderás cuando seas madre, es como otra universidad, tú puedes formarte lo que quieras, en lo que te dé la gana, pero después, efectivamente, hay como un rayo de luz, hay un desvelamiento, no sé, mítico, que es que está la formación innata de cuando seas madre lo entiendes todo, y la maternidad sigue siendo hoy, desgraciadamente, una supercarga para todas nosotras, madres y no madres. Y ya, con esto, acabo. Bueno, me voy a, me voy a sentar. Gracias. Igual he corrido mucho, pero bueno, ya. Tenemos cinco minutos para preguntas, si alguien quiere, puede levantar la mano, y le acercamos un micro. ¿Alguien? Pues hemos desaprovechado cinco minutos, seguro que nadie quiere preguntarle nada. Con lo, con lo apurada que he ido, decidme algo, tío. María Guerra pregunta, Nuria Lavare. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntarte por la generación de tu madre. ¿Cómo la ves tú a ella? ¿Cómo has visto su, después de haber analizado la maternidad siglo XXI, cómo ves la maternidad de tu madre y de su generación? Madre mía, claro, da para, es que es un tema, me da casi para otra hora. Claro, a mi madre, a su generación, a nuestras madres, a nuestras abuelas, pues tendríamos que, lo peor, creo que es el peor sándwich posible porque es verdad que la respuesta, yo sé, la respuesta correcta a esta pregunta es decir, creo que les estamos muy agradecidas, nuestra memoria se une la una con la otra, no hubiéramos llegado, todo esto lo sabemos, así que, y todos los Oscars son siempre para las madres, pero la verdad es que yo tengo mucha tristeza cuando veo a la generación de mi madre porque les ha salido muy mal muchas cosas, han dado todo absolutamente por sus hijos en un contexto de un nulo reconocimiento por parte de sus parejas, de los propios hijos, de las instituciones, nulo reconocimiento, tan nulo, tan nulo, tan nulo, que cuando ahora lo piden y se atreven a reclamarlo ya mayores, aún parecen pedigüeñas, ¿sabes? O como víctimas, hombre, a ver mamá, si querías haber trabajado, haber trabajado, hombre, a ver, fue tu vida, hiciste, cada uno juega sus cartas, me parece que habría que restaurar esa memoria pero con menos estatuillas y menos mi madre, mi madre y de verdad reconociendo el daño y el trauma que tienen tantas mujeres que han hecho todo absolutamente, o sea, que han renunciado de ese deber ser sacrificial sobre el que yo puedo bromear, fue ninguna broma para mi madre, ninguna broma para ella y ninguna broma para mi abuela y a mí no me hace ninguna gracia y no hay ninguna palabra ni ningún aliento que yo pueda darle ni ningún agradecimiento para borrar eso que me parece infame. ¿Alguien más? ¿Podemos permitirnos una más si a alguien le apetece preguntarle algo a Nuria? Pues entonces nos vamos a ir a tomar un café y ahí tenéis el puesto de libro si queréis llevaros algún libro de Nuria y ella capaz de renunciar al café por firmar libros y retomamos ya como conocéis el programa pero solamente os lo recuerdo a menos cuarto volvemos ya con María Guerra y con Mara Torres. Gracias a todas y a todos. Gracias Nuria. Gracias, gracias a todas.